¡One, two, three! La chica del 17 de la plazuela del Tribulete nos tiene con sus toiletes, revuelta a la vecindad La gente ya la critica, pues hace tiempo que nos explica de dónde va la chica, también por tal Relantizando, maestro Por eso la es vecina, la es da por el mural Y al verla tan compuesta, la dicen al pasar ¿Dónde se meten los chicas del 17? ¿De dónde saca? Pa' tanto como destaca Pero ella dice, al verla de nuestra plan La que quiere acoger peces, que se mojen, tralará La que quiere acoger peces, que se mojen, tralará La chica del 17 lleva zapatos de tablete Sombreros de gran copete y abrigos de petit gris Los guantes de cabritilla, medias de seda con espiguilla Y vista la chica ya, como en París Relantizando otra vez Por eso las bendinas, las da por murmurar Y al verla tan compuesta, le dicen al pasar ¿Dónde se mete? La chica del 17 ¿De dónde saca? Pa' tanto como destaca Pero ella dice, al verlas en ese plan La que quiere acoger peces, que se mojen, tralará La que quiere acoger peces, que se mojen, tralará Pero ella dice, al verlas en ese plan La que quiere acoger peces, que se mojen, tralará La que quiere acoger peces, que se mojen, tralará